El día de mañana continúan las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia en donde Colombia se encuentra presentando sus argumentos frente a la demanda interpuesta por Nicaragua, en la que el país centroamericano alega unas supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Durante las primeras sesiones, Nicaragua presentó sus argumentos alegando que Colombia no ha acatado con el fallo del 2012. Ante esto, Colombia presentó sus argumentos el día miércoles en los que manifestaba que el derecho marítimo es de los raizales y con una histórica intervención, el exgobernador Ken Francis expuso los diferentes argumentos, como lo es la seguridad alimentaria que le brinda al mar, así como los beneficios económicos del espacio marítimo para la comunidad raizal. El día de mañana Nicaragua presentará entonces sus respuestas ante esta intervención de Colombia.